Yo soy Miguel Montoro, esto es lo dice la Biblia 25. Los humanos solemos juzgar las cosas en función de nuestros sentidos. Si percibimos algo, lo creemos. Si no, lo desechamos. Pero un poco de fe no te vendría nada mal, porque Dios, aunque no lo veas, está al pendiente de ti. Esto lo dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 5, donde vemos a Dios preservando su creación a pesar de que no había quien la cuidara. Aunque no veas nada, Él está al pendiente de ti. Pero, a cambio, pide lo mismo, que tú estés al pendiente de Él. ¿Lo estás? Pon un poco de fe en tu vida, y entonces verás cosas que antes no percibías a tu alrededor.